Música Inicemos en Controversia. Se arrancan las campañas para municipios y diputados locales. ¿Qué se espera? Populismo y expropiación. Bromas o veras. Además, la nueva Constitución para Jalisco y la renovación del Poder Judicial que plantea Enrique Alfaro y el sistema anticorrupción del Estado sin dinero y sin reformas. Acompáñenos. Tras un mes de campaña de los siete candidatos a gobernador, ahora va el capítulo 2. 164 puestos de elección popular en juego. Durante dos meses competirán por el voto de los ciudadanos para 125 presidencias municipales, 20 diputaciones locales por mayoría y 19 por representación proporcional. En los arranques de campaña hubo de todo. Desde quienes decidieron empezar al primer minuto, como si eso les representara ganar más votos, hasta quienes se hicieron acompañar de candidatos y personajes con presencia a nivel nacional. La publicidad aumenta. Las redes sociales están colmadas de los que se suman ahora a las campañas. Mientras en algunos municipios compiten cuatro o cinco candidatos, en otros suman hasta siete o incluso diez en busca de la alcaldía, como es el caso de Puerto Vallarta. Los electores se sienten confundidos y preguntan de dónde salieron tantos candidatos. ¿Es acaso un presagio del caos en las boletas? Bueno, son muchos los candidatos, como siempre, más las propuestas, todavía más las ocurrencias. Y yo no sé qué tanto nos va a alcanzar para el análisis. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, muy buenas noches. Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Jaime Barrera. José Ángel, buenas noches, buenas noches a todos. Vean, han dicho que el color de hoy era del primer sal. Así de legal. ¿Cómo es? Es que desfilaron. No, no, es del ala progresista. Exacto. Eso es. De la crumba. Bueno, a ver, inician las campañas locales y el ciudadano lo único que manifiesta es hartazgo. El ciudadano lo que dice ya no queremos más. Bueno, fuera que las elecciones fueran mañana para que todo esto se acabe. Es decir, a pesar de que apenas se iniciaron por los municipios y diputados locales, pues ni prenden y ni hacen que el ciudadano se interese. Bueno, yo creo que en parte es cierto eso, pero también creo que empieza o sigue despertando algunas pasiones y algunas acaloradas discusiones el tema, por ejemplo, nacional. Si va a llegar López Obrador, si no lo van a dejar llegar López Obrador. Creo que en el caso de Jalisco lo que mencionas, Ángel, es muy cierto para las demás elecciones. Quizás salvo la del Senado para muy enterados que es la más competida, pero el resto de las campañas en Jalisco se antojan básicamente resueltas. No se antojan competidas. Creo que los resultados se pueden anticipar. Entonces, por eso ya no hay mucha pasión, no hay mucho interés. Se sienten flojas para bien y para mal. Es decir, hay quien está echándole ganas, pero no va a competir. Y hay quien está confiado porque sabe que no le están compitiendo. Entonces, creo que esa es la parte del hartazgo que mencionas. Pero también hay otra parte del morbo o de la pasión o de la preocupación ahora. Y que creo que entonces el ciudadano se mueve entre dos extremos paradójicos, pero así es la política. Por un lado, hartazgo, no quisieran estar ya más expuestos a los spots, ya están cansados de oír lo mismo. Pero por otro lado, también están preocupados por quién va a ganar. Están, digamos, en sobremesas discutiendo mucho el tema. Entonces, es una paradoja interesante en un momento muy álgido donde estamos entrando al segundo tercio de las campañas. Creo que el más importante será el tercer tercio. Por obvias razones, junio, pero creo que los calores de mayo van a calentar también definitivamente las campañas. Coincides, Jaime, en que las elecciones a nivel local ya están, pues ahora sí que prácticamente definidas. Yo en lo personal creería que hasta en algunos municipios se van a ir a tercios y por lo tanto se van a poner reañidas. A ver, en ese sentido, yo sí creo que la elección presidencial ha eclipsado un poco. En esta primera etapa de arranque de campañas de este mes de abril que llevamos, que acabamos de terminar, ganó la atención las presidenciales sobre las de gobernador, sobre las de diputados federales y locales. Creo que el inicio de las campañas para alcaldes y para diputados locales que iniciaron este fin de semana pueden de alguna manera levantar cierto interés, yo veo por tres factores principales. Uno, es la primera vez que hay alcaldes que se van a reelegir y que en ese sentido el voto adquiere como un valor, como instrumento de aprobación y reprobación de los gobiernos municipales. Es decir, el ciudadano va a tener la posibilidad de, con su voto, hacer un verdadero refrendo o no de su gobierno, si se queda o se va. Y lo van a vivir los presidentes municipales que quisieron y pudieron, porque hay otros que quisieron y no pudieron, porque por temas de alianzas y de paridad de género no pudieron y se fueron a otros partidos. Desde otros partidos van a ver qué calificación les pone la gente a su administración. Entonces, la existencia de la reelección por primera vez creo que le da un sabor distinto a las elecciones locales y a la de diputados locales, que también hay varios que se van a reelegir, que buscan la reelección. Dos, el predominio y el avance que se tiene en la igualdad de participación. Hoy hay cinco veces más mujeres en las boletas que en el 2015. En ese sentido, hay algo así que le he llamado como van a ser elecciones como con tono y aroma de mujer, por este respeto que se les dio a la inscripción de mujeres con más candidaturas, pese a que en el área metropolitana no se lograron. En el interior hay cinco veces más candidatas. En el 2015 hubo 60, ahora va a haber casi 300 candidatas, 290 y tantas. Entonces, eso es importante. Y la parte de la consolidación de los candidatos independientes, sobre todo desde la plataforma de Wikipolítica que van por varios espacios al Congreso local. Creo que esos tres factores pueden darle cierto interés a las campañas locales que iniciaron este fin de semana. ¿Cierto interés? ¿Y podrían prender, Sonia? No sé, yo lo veo complicado porque hay dos factores que han, creo, afectado el interés o que han puesto la atención de los electores en otra contienda, que es esta disputa que hay en lo federal, que es la que ha acaparado prácticamente la atención de los ciudadanos por lo que está en juego como país, especialmente lo que tiene que ver con la parte económica y la parte de seguridad. Y por otra parte, me parece que la gran diferencia que hay entre los candidatos, entre el primer lugar y el resto de los contendientes en Jalisco, por la gubernatura, hicieron que arrancara la parte local de manera muy fría. Y si la estatal, la campaña estatal no ha logrado prender, la verdad es que no veo cuál de las municipales o de los distritos pueda tener esa atención. No hay candidatos que sean especiales o que llamen la atención en particular, no hay una disputa en ningún municipio, por ejemplo, de la zona metropolitana que llame a una contienda difícil. Pues yo no la veo ni siquiera en Tlaquepaque, hasta ahora no parece que la gente esté muy atenta. A lo mejor sí puede haber una disputa más pareja en Tlaquepaque, pero no veo a la gente tan atenta a lo que suceda en Tlaquepaque. Hay un candidato independiente que le fue muy bien en el arranque, uno de ellos. Pues le fue muy bien, entre comillas. Yo más bien creo que le va muy mal en términos de imagen con todo lo que hace para este arranque. No, y con la música que utilizó, con el tema este de la mano, me parece de muy mal gusto. Le fue mejor con la colecta de firmas porque ahí mostró que traía respaldo. De muy mal gusto. Creo que son estas cosas que sí, de pronto van a suceder, que con cuestiones llamativas o de alguna manera extravagantes van a tratar de llamar la atención, pero eso no significa que tengan posibilidades electorales. Creo que va a ser muy complicado que las campañas locales prendan y que llamen la atención del ciudadano. Julio. Mira, sí es cierto que acapara la atención, los reflectores, la elección presidencial y la de la gubernatura. Y la del Senado hoy adquiere interés porque está el factor independiente que está Pedro Kumamoto, cosa que antes no ocurría al Senado, casi a nadie le interesaba. Más de las alcaldías, por ejemplo. Sí, claro, desde luego. Pero bueno, el desinterés que pueda haber entre la población no quiere decir que no haya algunos puntos ahí para el análisis interesante. En Guadalajara, por ejemplo, sí está interesante la irrupción de Morena con Claudia Delgadillo, que mal que mal tienen operadores de calle, de territorio, que ahí más bien lo que parecería es que la intención es hacerle la travesura al PRI, ¿no? Si de por sí era difícil que el PRI ganara la alcaldía, pues ahora sí impedir que Almaguer pudiera llegar y con esto pues le hacen la chamba indirectamente a Ismael del Toro. En Zapopan también se ve muy complicado que el PRI pueda derrotar a un Lemus enfilado, más aún con los conflictos que hay. En la planilla a Bel Salgado no le dejaron ni siquiera posiciones, casi casi todas. ¿Cómo que no? No, no, no tantas como debería tener el candidato. Tiene más Zamora. Si no le dejaron partido, ¿tú crees que le iban a la mejor posición? Exactamente. ¿Habéis Salgado es Zamorista 100%? Bueno, pero... No, más bien ese es el problema, ¿no? Que se quedó con todo, ¿no? Se quedó con todo. Exactamente. Y luego, ya más bien yendo a Tlaquepaque, es donde pudiera haber algo más parejo porque ahí es bastión de los barba, no van a permitir que el heredero de la dinastía pudiera perder. Seguramente se va a poner ahí interesante. En Tonalá también está el factor, se repite un factor que ocurrió cuando el PRI perdió la única vez, que fue cuando Sergio Chávez jugó contra el PRI. Ahora pasa lo mismo. Podría ser que también ahí Movimiento Ciudadano estuviera peleando. Y en Tlajumulco también dicen los que saben allá en aquel municipio, que el Delfín de Uribe podría estar peleando Miguel León ahí a Salvador Zamora. Habrá que ver ahí cómo queda la correlación de fuerzas. Y también es interesante la elección en el Congreso, porque si bien Movimiento Ciudadano se perfila para tener la mayoría, que casi siempre el que gana esa mayoría es simple, ¿no? Obviamente no tiene, no le alcanza para emprender las grandes reformas o transformaciones jurídicas. Exactamente. Siempre se necesita de algún grupo parlamentario bisagra. Y hoy pareciera que podría haber dos en este sentido, porque Morena podría alcanzar, en este caso, cuatro o cinco, incluso por la vía plurinominal. A lo mejor algún distrito que dé la sorpresa. Y los independientes de Wikipolítica también se perfilan para tener una minibancada, quizá tres, cuatro. Entonces, ahí también es interesante ver qué pasa, porque luego el Congreso puede devolverse factor en muchas decisiones que transcurran en el sexenio. En el primer trienio, más bien dicho. Bueno, con esto nosotros vamos a la pausa. A la espera de sus comentarios. Hay alguien en casa, es ya el trabajo, pero usted puede estar muy tranquilamente, justamente en el lugar bien, en el controvertido, opinando. Así que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. Continuamos enseguida. La propuesta más importante del candidato al gobierno de Jalisco por movimiento ciudadano, Enrique Alfaro, es conocida bajo el nombre de refundación. De inmediato ha generado todo tipo de comentarios y cuestionamientos, tanto por especialistas como por sus propios contrincantes. Conforme han avanzado las campañas, deja en claro que no se trata de empezar de cero, sino aprovechar lo bueno que se ha hecho y atender los temas que han entorpecido el crecimiento de Jalisco. Entre ello contempla una total renovación del sistema de administración y procuración de justicia que incluye cambios y una limpia tanto en la Fiscalía General como en el Poder Judicial. Asegura que sí es posible a través de una reforma a la Constitución Política de Jalisco, no hecha por diputados locales, sino por los ciudadanos, en una gran consulta pública para reorganizar las instituciones y que regresen a los principios por los que fueron creados. Servir a la gente y atender las necesidades más urgentes del Estado. La refundación de Jalisco, la refundación de las instituciones, sin duda, bueno, la principal propuesta que ha llevado por el Estado Enrique Alfaro y en este caso particular para renovar el Poder Judicial. Ahora sí que sin que se alebresten los miembros del mismo, por eso plantea una reforma constitucional, Sonia. A ver, yo creo que la corrupción que hay en el Poder Judicial no es un secreto para nadie, lo sabemos todos desde hace mucho tiempo. Este reparto que ha habido entre un grupo o un sector adentro del mismo Poder Judicial, de lo que son las plazas en todas las áreas, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Luego está el control que hay de algunos grupos políticos, sobre todo desde el Congreso del Estado, un reparto que se pacta cada comienzo de legislatura sobre cómo se designan los magistrados pendientes, a quién le responden los magistrados que ya están y también quiénes tienen control sobre la designación de los jueces a través del Consejo de la Judicatura con los integrantes de la Judicatura. No ha habido hasta el momento ninguna fórmula para tratar de revertir esto que ha sucedido prácticamente desde toda la historia del Poder Judicial, que el Poder Judicial es un apéndice del Poder Ejecutivo. Yo recuerdo cuando llega el Partido de Acción Nacional al Gobierno del Estado en el 95, en los primeros dos años se trabaja intensamente en una reforma a la Constitución que se aprueba en el 97 para tratar justamente de modificar la forma en que ha funcionado el Poder Judicial. Se quita la inamovilidad de los magistrados que luego somete al Poder Ejecutivo en un largo proceso de juicios que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto tanto a la inamovilidad como a la edad de retiro de los magistrados que terminan en algunas partes ganando el Poder Judicial y en otras el Poder Ejecutivo. Finalmente desaparece la inamovilidad para los que tienen nuevos nombramientos y se confirma que los magistrados tienen que irse a una edad según las capacidades que puedan tener. Bueno, todo esto trató o fue un intento de modificarlo, pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues simplemente nomás cambiaron los actores, es decir, dejó de ser el gobernador el que tenía el control absoluto sobre el Poder Judicial, sí. ¿Qué pasó? Pues se lo repartieron entre los partidos políticos con representación en el Congreso del Estado y esto hizo, no en todos los casos, seguramente habrá excepciones, que no todos los perfiles que llegaron o que han llegado de magistrados al Poder Judicial sean distintos. No ha habido un gobernador en Jalisco que no tenga control sobre el presidente del Poder Judicial, lo tuvo Alberto Cárdenas cuando hizo esta modificación, lo tuvo después Francisco Javier Ramírez Acuña, Emilio González lo tuvo prácticamente como si hubiera sido un priista, él y Celso Rodríguez pactaron y acomodaron todo lo que les dio la gana en el Poder Judicial. Lo tuvo Aristóteles con quien era su gran amigo y que después por diferencias y por todo lo que pasó tuvo que salir, que es Luis Carlos Vega y lo tiene, o sea, es su amigo de muchos años, el actual presidente Ricardo Suro. No hay una independencia del Poder Judicial y sobre todo una independencia que no se va a lograr mientras no existe el tema del presupuesto constitucional. Mientras, creo que por ahí se tendría que empezar, mientras el presidente del Poder Judicial tenga que estarle tocando siempre la puerta al gobernador para que le dé dinero, esto no va a cambiar. Convocaron constituyente, Jaime. A ver, yo a este repaso histórico que hace Sonia añadiría otro capítulo, que fue en este intento panista por mover y tratar de limpiar el Poder Judicial, se creó el Consejo de la Judicatura. Claro. El Consejo de la Judicatura nosotros dijimos, a ver, un órgano que vigile jueces, que vigile magistrados, que vigile el gasto del Poder Judicial y lo que pasó fue que hicimos un Frankenstein ahí, un Consejo de la Judicatura que creció, creció, devoró recursos y nunca limpió el Poder Judicial, se convirtió en una estructura paralela que duplicó el gasto del Poder Judicial, que siempre ha tenido limitaciones y que eso también lo ha mantenido sometido el Ejecutivo. Pero de cualquier manera, este Consejo de la Judicatura ha dilapidado recursos y no ha servido para limpiar y darle credibilidad al Poder Judicial. ¿Le quitó el control a los magistrados para dárselo a los consejeros? A los consejeros de la Judicatura. Pero también hay unos acuerdos y unos enjuagues ahí en el Consejo, terribles, que desprestigian y crean más incredulidad en el Poder Judicial en su conjunto. Y yo diría, hay esta propuesta de refundar el Poder Judicial. Yo no vi nunca en el concurso de las legislaturas del partido que hoy impulsa a este candidato que quiere proponer otro Poder Judicial, luchando desde ahí, en la segunda legislatura, en la actual tienen mayoría, poniendo el objetivo para limpiar al Poder Judicial. Entonces, eso pues... ¿Lo hicieron complemento de coordinador cuando no podían hacerlo porque no tenían votos? Ahora que tenían votos, renunciaron a esa posibilidad. Nunca fue un asunto prioritario en la agenda. Hoy porque sería, ¿no? Es lo que yo me pregunto. David. Sí, yo creo que el Poder Judicial es un poder público que tiene por lo menos 20 años de atraso. Es decir, está mucho más atrasado, menos, digamos, desarrollado que el legislativo y que el ejecutivo. Y creo que tiene que ver justamente por esa falta de independencia, por muchas razones. Ya se han dicho aquí la falta de presupuesto, la falta de transparencia, la falta de autonomía real, porque hay injerencismo de parte del ejecutivo, de los legisladores. Lo que pasó fue precisamente que se trasladó el poder de, digamos, de injerencismo, de intervención en el judicial del ejecutivo legislativo. Ahora son las bancadas las que controlan el nombramiento de los magistrados y consejeros de la judicatura. Y en lugar de que los magistrados sean parte de la decisión, junto con el magistrado presidente, ahora son los consejeros de la judicatura. Ya no los magistrados, que además son muchísimos. Son treinta y picos. Treinta y seis. Y eso habla de un judicial desbordado, masivo. Y yo creo que tiene que ver con la falta de entendimiento del propio judicial de parte de la opinión pública de la sociedad. Solamente los muy enterados en los partidos y en el Congreso saben cómo moverse ahí para nombrar a un compadre, a un amigo y demás. Pero realmente del judicial sabemos muy poco como sociedad. Es muy difícil recordar un nombre de un magistrado, de un juez, de un consejero de la judicatura. Si uno hace una encuesta, prácticamente nadie se sabe el nombre del presidente, no digamos de otro magistrado, salvo algunos que han hecho escándalos. Pero creo que eso habla también de la cultura de opacidad y de subordinación del judicial. Ahí básicamente la pregunta es ¿ese juez de quién es? ¿De cuál político? ¿A quién le responde? ¿Quién lo trae? El juez y los magistrados. Y los magistrados. Entonces es una vulgaridad supina la manera en que se subordina y se dice y se habla del judicial en esta sociedad. Y no solamente este judicial. En todos los estados es prácticamente lo mismo y algunos estados están incluso peor. Pero eso tiene que ver con el judicial a nivel federal que con mucha dificultad se ha ido depurando, aunque ahí tenemos una Suprema Corte de la Justicia de la Nación con perfiles mucho más altos, con mucho más públicos. Hay unas discusiones mucho más profundas y finalmente es la última palabra de la nación. No solo del judicial, sino de prácticamente todo lo que ocurre en este país. Acá, en cambio, siendo la última palabra, la última instancia en el ámbito estatal, pues no tiene esa credibilidad que sí ha logrado construir la Suprema Corte. Es decir, el Tribunal Superior no tiene ni de asomo ese prestigio que tiene la Suprema Corte. Los magistrados no se comparan para nada con los ministros. Y acá hemos visto que los últimos magistrados entraron porque uno es amigo del gobernador. Técnicamente es un gran abogado, pero su mérito es haber sido amigo del gobernador. Punto. Y así prácticamente todos. Entonces, con esa falta de profesionalismo, de meritocracia, de apertura, pues es muy difícil. Yo recuerdo mucho cuando Vega Pámenes firmó la iniciativa de gobierno abierto aquí, habló de judicial abierto y a los pocos días pues salió todo el escándalo que lo llevó a caer. Ese es el judicial que tenemos en este estado. Julio. Pues con toda la lista de vicios que han enumerado los compañeros. Que no te dejaron nada. Y no podríamos... Hay muchos más vicios, pero con esto pues le dan la razón al faro de que debe de haber una limpia. De que si no se hizo, que en su momento, ok, eso ya pasó. Pero de que se requiere cambiar las reglas para empezar la Constitución porque no se podría ahorita hacer un proyecto de semejante envergadura si no se cambian las reglas porque vendrían una cascada de impugnaciones, ¿no? Para empezar, claro que hay que cambiar la Constitución. Nada más esperemos que no caigan las tentaciones de los demás, ¿no? De cambiar a estos para poner a los... Esperemos que no caigan en esa tentación. Y por supuesto, ¿qué es lo que recomiendan los politólogos efectivamente para evitar el pago de favores? Y obviamente en esto tiene que ir incluido porque va a ser un ejercicio de gobernanza. Es cierto, el gobernador no tiene esas facultades, pero lo que está proponiendo en este caso es un pacto social en el que todos se sienten, haya un consenso y se sacuda, se sacuda todo este sistema. Entonces, dentro de esta sacudida, por supuesto que debe cambiar el esquema de nombramiento de los magistrados y jueces, cambiándolo a exámenes de oposición, en los cuales incluso participen evaluadores externos y haya vigilancia ciudadana y que de este modo ya no se dé este intercambio de favores porque los diputados simplemente decían, no, no, no estamos ni siquiera obligados a decir por qué votamos por fulano, siendo que la justificación de tus decisiones es la razón de ser de la rendición de cuentas y ni siquiera se escudaban, pues, en que ni siquiera había esa obligación legal. Entonces estábamos en un, bien lo dijeron, un Frankenstein. Entonces, por supuesto que está justificado ser esta limpia del Poder Judicial y esperemos que sí lo sea. Híjole, yo lo siento por los que ya decían que les tocaba. Se acabarían esos espacios. Ya no les va a tocar. Deben de acabarse, es lo sensato. Se acabarían las subastas, ¿no? Digo, hay muchísimos secretos a voces de que las magistraturas se compraban, tenían precio, el precio lo ponían los diputados, tanto para magistrados y jueces. Y luego por eso se entiende que si pagabas por... Y consejeros. Y consejeros. Si era como una franquicia y pagabas por ella, pues claro que luego ibas perversamente a querer recuperar la inversión. ¿Cómo? Pues permitiendo la justicia. Claro. Se habla, por ejemplo, de 3 millones para ser juez. ¿Cuánto tiene que cobrar un juez para recuperar esos 3 millones? Con su sueldo no los gana. Por supuesto. No, no, por supuesto. Y ya entrados en esa perversión de vender al mejor postor la justicia, pues claro que les gustaba y le van a seguir así siempre. Y más cuando son puestos en los que prácticamente están eternizados. Por ejemplo, que sucede también muy común, creas juzgados especializados como sucedió con los de adolescentes, con otro, para meter a tus cuates y luego ya los mueves. No nada más se maneja el nombramiento, sino también la inscripción en donde está cada juez. Tenemos que ir rápido a la pausa. Regresando a algunos de sus comentarios y también un tema que esperemos resulte de su interés. Las propuestas de Andrés Manuel López Obrador son usadas en su contra, con un condimento aparte. Compararlo con Nicolás Maduro y el caso Venezuela. El escritor Paco Ignacio Taibo II, amigo de AMLO, abonó al escenario al declarar que una vez que sea presidente de México, debe expropiar las empresas que lo han atacado. López Obrador difiere de tales afirmaciones y asegura que no habrá expropiaciones. Opinó además respecto al capítulo de la serie Populismo, que está programado para salir al aire el 6 de mayo y espera que no sea transmitido por National Geographic. Es un canal serio, dijo. Define el programa como un somnífero e insiste en que solo uniéndose todos sus contrincantes políticos podrán ganarle la elección. Pues ahora sí que por eso preguntaba a un servidor, bromas o veras, todo esto que estamos viviendo, porque de repente Andrés Manuel López Obrador quiere dar el mensaje de tranquilidad y algunos de los que lo apoyan luego salen y alborotan el gallinero, Julio. O también al revés, a veces los colaboradores quieren tratar de explicar en qué consisten las propuestas o decir, no, casi como el vocero oficioso Rubén Aguilar, lo que quiso decir AMLO fue esto, pero luego AMLO, no, no, es esto. Exactamente, sí, con la misma, no. Me sorprende esto de la serie porque, bueno, obviamente todavía no está disponible para verla. Porque, o sea, por ejemplo, hablan del populismo, pero meten varios que han sido presidentes y en este caso pues López Obrador todavía no ha gobernado el país y sigue con los errores. Parece que no lo hará de todas formas. Entonces sorprende el por qué lo metieron. Habrá que ver cuál fue ahí la justificación para meter esto. Yo dudo pues que una empresa como National Geographic le entre a esa guerra sucia de la mafia del poder, como dice López Obrador. Exactamente, ya lo tiene programado. Habrá que ver de qué va esta serie. Y bueno, lo que sí sorprendió y le vuelve a ayudar a López Obrador que sorprende que a pesar de cómo le fue en el debate sigue adelante y no ha perdido en las encuestas casi nada de preferencia. Es lo que dijo Anaya de que iba, de que estaría dispuesto a buscar una alianza con Peña. Tarde que temprano tiene que ver esta alianza. Parece que son irreconciliables ahora mismo el PAN y el PRI por todo lo que pasó. Se han vapuleado muchísimo, pero ahorita ya la elección está en un punto en que no es antirégimen, sino que ya pareciera que la opción es en defensa del sistema económico y por lo tanto ya parece que es anti López Obrador o lo que mantenga el sistema económico. Y en ese sentido la presión de los empresarios está muy fuerte y pareciera que lejos de lo que dijo Anaya, si se resbaló o no, sí podría haber esta alianza. Pero ahora la duda es si de veras les va a alcanzar, porque con estas encuestas que vemos pareciera que la gente lo que quiere es castigar al famoso PRIAN. Pase lo que pase, hagan lo que hagan y digan lo que digan de López Obrador, sino de otro modo no se entiende el por qué no está bajando. David, ¿no está bajando? Bueno, yo creo que todavía está por verse porque apenas empezó esta semana la campaña de contraste o guerra sucia y de forma muy agresiva y por dos flancos, es decir, por el PRI y por el PAN-PRD, por el frente. Y las campañas están fuertes, entonces yo sí creo que hay una apuesta total, absoluta, tanto de MID como de Anaya por disputarse el segundo lugar y por capitalizar el voto útil si es que ocurre en este país. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador se vacunó desde el inicio de las campañas, advirtiendo y adelantando que le iban a pegar por ahí, que iban a decir que era populista, que es un peligro para México. Entonces creo que está vacunado, pero la medicina que le están inyectando el PRIAN y sobre todo presión, como bien lo decías, de las cúpulas y de las élites y del empresariado mexicano que quieren que necesariamente alguien decline. Creo que están presionando más para que decline MID a favor de Anaya que viceversa y por supuesto que Margarita lo haga ya. Pero eso no es fácil porque no es solamente la declinación del candidato, sino lo que implica para el partido político. Si fuera solo el candidato, pues probablemente el PRI entregaría a la cabeza de MID, pero si eso ocurriera, pues el PRI podría hasta desaparecer. Es decir, se podría aniquilar a sí mismo. Oye, le pegaría a los estados donde tiene posibilidades. O donde siempre tiene posibilidades. ¿En dónde? ¿Cuál es? Pero más bien le pegaría a las listas de diputados y senadores. Es decir, esa es la parte donde la representación del PRI se podría ir a pique. Entonces yo lo que creo es que en efecto en esta campaña negativa muy fuerte y en las respuestas a veces muy poco claras de López Obrador y de su equipo, pues todo está por suceder. Yo sí creo que todavía no ha bajado, pero ahorita es el momento en que se va a ver si es efectiva o no esta campaña de contraste. Creo que no le ayuda nada a López Obrador algunas de sus afirmaciones, algunas de sus provocaciones, pero le ayudan mucho menos este tipo de afirmaciones absurdas por lo demás, porque no son viables, son más bien una fantasía utópica de algunos radicales del equipo de Morena, como Taibo 2, que en realidad no solo la desmintió López Obrador, la desmintió todo el equipo a los pocos minutos, pero ya les dio parque a los adversarios para usarla y empezar a, digamos, a infundir el miedo de que López Obrador podría expropiar. Y es algo que lo hemos visto que difícilmente ocurre o si ocurre es en ciertas industrias estratégicas, en ciertas áreas específicas de la economía, pero no como para que la... Las únicas expropiaciones son para las más jodidas. ¿Sí? Pues algunas, digo, depende como veamos. Claro, las tierras sobre todo. Sí, pero también ha habido industrias estratégicas. Estoy pensando en América Latina, en ciertos lugares como energética, cañas, ingenios, etcétera. Minerías, tala de bosques. Pero bueno, es un tema ciertamente que a la gente le preocupa mucho. Entonces yo sí creo que todavía está por verse esta segunda etapa de la campaña a ver cómo se mueven los números. ¿Nada le pega a López Obrador? Hasta ahora no, pero por supuesto que lo que podemos esperar de ahora en adelante es que justo ante la reacción que ha habido del electorado o de quienes responden las encuestas, aún en aquellas encuestas en las que se sabe que hay ciertos vínculos con determinados partidos y sigue sin reflejarse ninguno de estos señalamientos que ha habido ante contra Andrés Manuel López Obrador, seguramente empezaremos a ver campañas mucho más intensas en su contra. A mí me parece que lo de Taibo se magnifica. No es quien defina, ni es el vocero, ni está en el registro. Hay que recordar que los candidatos y los partidos... Es de los pocos izquierdistas realmente. Pero ¿a quién le da para que llore? Como están las cosas, claro que los adversarios lo iban a aprovechar. Claro, y yo no dudo además que Taibo en realidad piense así sobre algunas cosas. Bueno, siempre se ha manejado más cerca de la izquierda. La izquierda tiene otras virtudes que seguramente nadie le va a reconocer, que es este gran proyecto de lectura que ha llevado a tantos jóvenes en el país. Pero bueno, al margen de esto, me parece que se le está dando más importancia. Y yo la verdad es que también veo a muchos empresarios que ya también han empezado a acercarse desde hace tiempo, prácticamente desde que se definió otra vez la candidatura y que empezaron a ver las preferencias. Se han estado acercando a Andrés Manuel López Obrador. Hay incluso algunos actores sociales y políticos y empresariales que empezaron también hace tiempo a hacer señalamientos de que no era el peligro que se esperaba para el país. Y con respecto a si habría declinación o no, yo lo veo muy complicado. Retomo esto que dice David. Creo que los partidos políticos van a tratar de conquistar lo más que puedan en los espacios en los que tengan posibilidades. Y por supuesto que esto implica llegar hasta el final con sus candidatos. Y estiraron la liga mucho. Serían más bien por el voto útil, ¿no? Declinar sería hacerse el jarakí. Y la única opción del voto útil es Anaya actualmente. Y aún así, con las diferencias que hay ante el PRI, se ve complicado. Sí, claro. Y además, yo insisto, ¿cómo se aterriza en lo local? No nada más donde hay elecciones de gobernadores, sino en todos los tipos de elecciones. Yo no veo una alianza de ese tipo en este momento ya. A ver, la nota de hoy la toma y marca otra vez la agenda como todo el proceso electoral en marcha. Andrés Manuel López Obrador al decir, hay un grupo de empresarios que ya se juntó con Anaya, está cabildeando para bajar a Mid y que haya solo un solo frente para que no gane, para que no gane yo, dice Andrés Manuel. Y menciona a los empresarios que son su lista de villanos favoritos, ¿no? Para Andrés Manuel, que es Claudio X. González, que es el de Cinépolis. Que suma con el tema este del video de los niños, ¿no? Con el video de los niños. O sea, hace una lista de empresarios que dice, estos ya están operando abiertamente para hacer un frente que Mid se baje. Eso lo propala Andrés Manuel, mete a Diego Fernández de Ceballos. Diego ya salió a decir que no es cierto, que ni ve a los empresarios. Entonces, lo que yo veo distinto es que Morena hoy está respondiendo. Mañana sale un spot contra Anaya desde Morena, que dice que Anaya conoce más Atlanta que un municipio del Estado de México. O sea, por primera vez también... De Pantla. De Pantla. No recuerdo bien qué... Lo reconocen como el enemigo a... Y sacan portadas de periódicos y dicen, a ver, este no ha gobernado nada y es súper tranza, lo ligan a Salinas, ¿no? Entonces, hay también ya la respuesta a toda estrategia de radicalización que está viniendo del PRI y del PAN, que creo que es la respuesta con reflejo de la campaña de Morena para mantenerse, esquivar y evitar que toda esta etapa de radicalización de la campaña le haga algún daño, ¿no? Como se esperaba o como algunos esperaban que se le hiciera en el debate, que no pasó. Ahí sí, Andrés Manuel, pues que bajó un punto, dos puntos después de lo del debate, ¿no? Vamos a los comentarios de ustedes en las redes sociales. Muchas gracias por participar. Recuerde por Twitter, arroba Canal 44 TV. Andrés Manuel López Obrador lo vuelven a acusar de populista y compararlo con Chávez. ¿Es víctima de sus propias declaraciones o se está uniendo, están uniendo a sus contrincantes para acabar con él? La pregunta de Canal 44 y sus respuestas. Nos dice Miguel Ángel Gómez Márquez, algo hay de ambas cosas, pero la virulencia en contra de AMLO rebasa toda ética. La contracampaña es ruin, gracias, Miguel Ángel, muy amable. Tony Marabel, siempre que pregunto a sus detractores jóvenes y contemporáneos sobre las acciones que ha llevado a cabo para evitar la actual crisis de nuestro país, con cobardía o indiferencia. Algunos contestan y otros no. La respuesta es no menos, no menos cobarde. Apoyo, resistencias, AMLO 2018. Gracias, Tony. También gracias a Ricardo Orozco Sánchez. Todo el pueblo se unirá para mandarlo a ya sabes dónde. Gracias, Ricardo, por tu participación. Y gracias también a quienes nos hacen llegar a otros tantos comentarios que con mucho gusto vamos a dar salida un poquito más delante. Por lo pronto vamos a esta pausa y continuamos. El sistema estatal anticorrupción no alcanza aún la madurez que se esperaría en Jalisco. Concluye el observatorio que la falta de presupuesto, reformas y amparos atoran al sistema. Uno de los principales obstáculos es que el presupuesto de 40 millones de pesos para la operación del sistema, asignado este año por el Congreso, no se ha liberado. Hay personas que llevan cuatro meses sin cobrar y esperan que eso sea por cuestiones burocráticas y no por entorpecer su funcionamiento. No tienen oficinas para trabajar y permanecen arrimados a otras dependencias como la Contraloría del Estado. Además, siguen vigentes tres amparos contra la conformación de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa que pueden debilitar a los ya designados. Y entramos de lleno a este tema del sistema anticorrupción, pero antes, sus comentarios a propósito del tema anterior, la propuesta de Alfaro de renovar el Poder Judicial y de eventualmente, bueno, convocar un constituyente para ello. Enrique Alfaro propone una reforma a la Constitución Política de Jalisco. ¿Será posible? De ser así, ¿qué debería considerar esta reforma para en verdad servir a la gente? La pregunta de Canal 44. Carlos Ochoa Jiménez dice, no encuentra cómo convencer a los indecisos. Nadie lo quiere. Por prepotente, yo sí con yo no votaré por él. Bueno, gracias, Carlos, por participar. Este perro dice, de pena pensar que este señor piense en cambiar las leyes así nomás porque dice que se debe hacer. En mi opinión, esto es una propuesta muy incongruente de esta persona que dice ser ciudadano y no es más que un politiquillo, huisachero. A veces da miedo a una persona así con poder. Gracias por su participación. También muy amable. Bueno, entramos de lleno al tema. El sistema anticorrupción, Jaime. A ver, yo creo que fue oportuno el trabajo que hizo el observatorio que nos recordó que ese impulso inicial del que hablamos aquí a fines del año pasado que decíamos, bueno, ahí va, se creó el comité de selección que definió a un comité de participación social que eligió y rompió con la lógica de cuotas y cuates para elegir cargos tan importantes e históricamente cooptados como el auditor superior, un fiscal anticorrupción, magistrados, una secretaría técnica, vamos, que definió el andamiaje institucional en el sistema estatal anticorrupción iba bien. Hasta que hoy, la semana pasada, que se reúne este observatorio, hace una buena revisión, dice, bueno, hay avances, pero también hay serios riesgos por la falta, por lo que ya vimos ahí en la cápsula, ¿no?, falta de recursos, espacios que pudieran ser deliberados para debilitar algo que iba por buen camino y que era una amenaza a la fiscalización a modo de la que siempre han gozado la clase política y gubernamental en este Estado. En ese sentido, creo que hay que hacer caso, hay que poner en el centro de la discusión pública estos reclamos y la demanda central del observatorio, que es haber diputados, así sean suplentes o no, tienen una obligación con el ciudadano de sacar en los 60 días que quedan antes de la elección la designación del fiscal independiente, que es indispensable para avanzar en el sistema estatal anticorrupción. Los candidatos a sus campañas y los diputados a su chamba. Y si los suplentes no pueden, pues que se regresen los titulares y dejen sus campañas. Pero poner de pretexto las elecciones para patear el bote, creo que eso es lo que nos están diciendo y llamando la atención desde el observatorio y que yo comparto plenamente. Y que quién sabe si van a hacer caso. Tal vez pueda suceder lo mismo que con el fuero a nivel federal, que ya patearon el bote. Claro, es que parte de la tragedia nacional es que los legislativos duran en realidad no tres, en el caso de los diputados, sino dos años, dos años y medio. Y en el caso de los senadores, pues al final cinco años o cinco años y medio. Es decir, este último semestre, que es uno de los, o debería ser uno de los más productivos y más abultados, porque hay un montón de temas pendientes antes de que termine la legislatura, paradójicamente ya están con inercias, ya saben más o menos cómo se hacen las cosas, ya se entienden, se entiende que se entienden mejor, pues paradójicamente es la etapa menos productiva, porque todos se van de licencia aún y cuando existe la reelección. Entonces la gran paradoja es que muchos de los temas pendientes que quedan en la agenda para el final de la legislatura son los que no terminan saliendo, precisamente porque se van los titulares que se entendían, que ya conocían, y los suplentes simplemente llegan a calentar el tema con la línea de los titulares que les dicen, no le muevan mucho, con temerosidad de ellos mismos de no entender bien y por tanto sienten que pueden regarla, que pueden cometer errores y también porque la atención ciudadana, la opinión pública se distrae, por supuesto, con las campañas y otras cosas y por tanto la presión sobre el legislativo baja. Entonces son esos tres factores lo que hace que esté sucediendo lo que acaba de explicar Jaime. Y yo sí creo que deliberadamente hay una intención de desinflar el ímpetu del sistema estatal anticorrupción y yo también creo que en el comité de participación también le bajó un poco porque, digamos, ya cumplió esa primera etapa de los nombramientos que fue muy importante, pero que ya no tiene la misma responsabilidad ni la misma presión ni los mismos reflectores que tuvo antes y también ellos de alguna manera han bajado el ritmo y se está, lo que algunos dicen, institucionalizando la lucha anticorrupción que no es otra cosa también que la burocratización y por tanto creo que la pérdida de ímpetu, de presión, de más compromiso, de más dinamismo de parte de muchos actores que naturalmente se van agotando conforme transcurre el tiempo y eso pues evidentemente hace que se pierda la efervescencia, que pase de moda, que ya no estén tan atentos los actores y por eso es tan oportuna la sesión de resultados del Observatorio Estatal de Anticorrupción porque pone los puntos sobre las sillas en cuanto a identificar lo que está faltando, presupuesto, oficinas, voluntad política, nombramientos y eso que Jalisco es uno de los mejores o el mejor sistema estatal anticorrupción, imagínate cómo están los demás y no digamos el nacional, que es una vergüenza que tiene muchas más omisiones y asignaturas y designaciones pendientes que el estatal, sin embargo, bueno, nos toca hablar del de Jalisco, hay que seguir presionando, creo que es evidente que la clase política ahorita no le quiere mover al caso, pero creo que este tema se va a retomar fuertemente después de las elecciones. Julio, tú crees casi el diputado 40. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se aprecia en el Congreso? No, mira, no hay loco que coma lumbre, si esto ocurre es deliberado, será ingenuo pensar que no sabían o que no lo calculaban porque desde julio del año pasado fue cuando se aprobaron las reformas de este sistema anticorrupción. Y que llegó esta iniciativa para la fiscalía independiente. Y que efectivamente la han ido pateando y sí, todo indica que el sistema estatal anticorrupción es un bebé que tienen amarrado la cuna y no lo quieren dejar ni siquiera que empiece a gatear, ni siquiera. Y obviamente los diputados no se ven con la menor intención de sacar este tema de la fiscalía independiente, mucho menos con los perfiles que están llegando en quienes sí pidieron licencia porque algunos ni siquiera la pidieron y están haciendo campaña al mismo tiempo que siguen cobrando. Pero tampoco les obliga, ¿verdad? No, 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 solo obliga para cargos ejecutivos. Hay casos, muchos casos así. De que piden... Que no, si licencias en campaña. Habrá como seis, siete más o menos. No, 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 parece rancho fantasma el Congreso. Pero sí, sí, no hay agenda, llega así desolado aquello, ¿no? Porque también algunos empleados se fueron a hacer campaña, ¿no? Sin vergüenza. Efectivamente. Entonces no hay ninguna intención. Y pero sobre todo hay ya una etiqueta de 40 millones de pesos que si bien no es suficiente, nadie se explica el por qué no ha sido liberada. O sea, bien la Secretaría de Planeación y Finanzas no ha explicado el por qué no libera el recurso. Y claro que se necesita el dinero porque la Fiscalía Anticorrupción no es sano que esté ahí en el mismo, en las mismas instalaciones de la Fiscalía General. No, no, por supuesto que no. Además, y deja el edificio. ¿Con qué dinero contratas o tienes agentes públicos, agentes del Ministerio Público especializados, investigadores, tecnología? Porque todo debe ser con ciertos protocolos para investigar la corrupción. No se investiga de la misma manera que otros delitos. Claro que se necesita el recurso y no lo hay. Y además también lo de los contralores es lastimoso. Hay contralores de primera y de segunda en este estado, los del IEPC que tienen, por ejemplo, ahí tienen todo. Y otros que están arrejolados en un cuchitril y arregañadientes los tienen como en el Tribunal Electoral, por ejemplo, ¿no? Que ahí cobijándose la autonomía no entienden que la razón de ser de una contraloría es que sea autónomo de quien vigilas, por más autónomo que sea el ente en este caso. Entonces, ahí también es un caso de lástima. ¿Soria? Creo que nos vieron la cara los políticos a nosotros y a los que además y a quienes participaron. A todos. Hay cosas que son una verdadera burla. Por ejemplo, tú sabías que al fiscal le pidieron que llevara, no lo habían dado de alta en la nómina, y esto fue la Secretaría de Planación, porque no llenó la carta esta de la solicitud de empleo, esa que nos piden como un trámite. O sea, lo aprobó el Congreso, pasó los exámenes de control de confianza y una secretaria o alguien ahí en la oficina de la CEPLAN no le daba de alta porque le faltaba haber llenado la solicitud de empleo. El tema de que no tenga oficina no es un asunto nada más de forma, tiene que ver también con el fondo, porque no hay una oficialía de partes en donde él pueda recibir las denuncias que se presentan en materia anticorrupción. ¿Qué está sucediendo? Pues se tienen que remitir a la Fiscalía Central y de ahí seguir el trámite burocrático y perdido que sigue cualquier tipo de denuncia de aquí a que le dan cuenta a la Fiscalía. Esto que señalaba Julio, por supuesto que no va a tener el personal. De acuerdo al presupuesto que se aprobó y las cinco plazas que le aprueban a la Fiscalía Anticorrupción va a tener la opción de tener un Ministerio Público. Seguramente no hay ninguna mesa de agencia que tenga un solo Ministerio Público en la Fiscalía Central. Entonces, ¿para qué te sirve? ¿Cómo lo vas a tener a trabajar si los Ministerios Públicos trabajan 24 horas por 48? Es verdaderamente absurdo lo que sucede. En el caso, por ejemplo, de la Auditoría Superior, no le han permitido todavía, no tiene condiciones para modificar el personal. El actual Auditor Superior tiene que prácticamente trabajar con el personal que le dejó Alonso Godoy con todo lo que esto implica, por supuesto. Y está también el caso del Tribunal, que al no tener uno, pues se siguen acumulando los casos en la última instancia, al no tener un magistrado y tampoco está dándole salida. Creo que nos vieron la cara. Con esa conclusión nos vamos. Con esa conclusión nos vamos. Gracias por los comentarios que se quedaron pendientes. No alcanzamos a darle salida. Y compañeros, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.